Según Reporteros Sin Fronteras, Facebook permite que circulen por su plataforma tesis conspirativas o mensajes de odio con su inacción, por un interés meramente comercial y financiero. Por ello, presentó una denuncia ante la Fiscalía de París contra la red social, a la que reprocha el incumplimiento de los compromisos con sus clientes para impedir la propagación de informaciones falsas y de mensajes de odio. El procedimiento, que busca la apertura de una investigación, se sustenta en una serie de informes que ponen en evidencia, entre otras cosas, que Facebook constituye el principal foco de las teorías conspirativas sobre las vacunas. Para Delois se trata de que, más allá del riesgo judicial al que se puede enfrentar la empresa con una condena potencial, se exponga a un riesgo sobre su reputación. Reporteros Sin Fronteras ha lanzado una iniciativa sobre la información y la democracia en la que están implicados 42 estados de todo el mundo con la que se pretende hacer recomendaciones concretas.